Dicen sones de ida y vuelta, o sea, unos nacieron allá, otros nacieron acá. Entonces había un molde musical o una tonada que se llamaba la tonada de la seguidilla. ¿Qué consistía eso? Un poeta escribía una décima y la cantaba en esa tonada. En esa tonada por lo general no se hace ningún alto. Por ejemplo, yo tengo una décima que habla de, que dice que el Gago Manuel Totriana, dice, el Gago Manuel Totriana que no se expresaba bien, una tarde tomó el tren de Santa Clara a La Habana, rescotada la ventana, iba el Gago a su manera. Bueno, esa décima tiene como ocho estropas y Chanito Isidrón la canta, pero la hacen con décima prendida. ¿Qué sucedió? Hubo un poeta que se llama Alexis Díaz, en vez de cantar la décima prendida en la seguidilla, se puso un día a improvisar. Y yo un día vi a Alexis haciendo eso, que yo me quedé asombrado. Cómo él empataba la décima una con otra, terminaba uno y de una vez caía en la tonada de la seguidilla. Y yo me puse un día, le dije a Alexis, oye Alexis, ¿cómo tú haces para hacer eso de la seguidilla? Chulete, eso sí está complicado. Dice, mira Arcadio, en el arte todo tiene una explicación, un mecanismo. Para eso hay que desarrollar dos cosas, campo semántico y recurso mnemotécnico. El recurso mnemotécnico es un recurso que uno tiene en la memoria. Si uno llega en un momento que uno tiene tantas cosas en la memoria, que uno puede... Hay un fenómeno en el cedero que se llama ondas citadinas, se conectan unas con otras. Y uno nada más tiene que abrir la boca y por eso que a veces uno... Pero eso también tiene un mecanismo, una práctica. Todo eso tiene su razón de ser y por qué. Lo que pasa es que la décima nación España viajó al continente americano. Acabamos de venir de México, allá en México la cantan con violín, la bailan. Es muy bonito lo que hay en México. En Puerto Rico, en Cuba. Pero donde más se desarrolló en cuanto al contenido fue en Cuba. Mire, y uno de los que contribuyó al contenido, al desarrollo de la décima, porque la décima nación en la clase alta. Pedro Calderón de la Barca y López de Vega hicieron décima, utilizaron la décima para hacer obras de teatro. ¿Y quiénes iban a esos teatros? Los reyes, la aristocracia, iban a ver eso. Entonces, la décima emigró para acá. Pero esa gente se sentaba a escribir. El indio Naborí empezó a utilizar los recursos literarios que utilizaron esos poetas allá. Introduce esos recursos en la décima improvisada. Cuando Naborí tenía 17, 18 años, ya él deslumbraba con la improvisación. Y un día en una fiesta él estaba improvisando. Y un señor llegó, dice, ¿Qué va? Usted no está improvisando, Naborí. Dice, bueno, te voy a poner un pie forzado. Pero dedícale a esa muchacha, dedícale a la décima a esa muchacha que está allá. Tiene que terminar la décima. Los besos que yo te di. Dice Naborí, bueno, música. Miren lo que cantó Naborí. Tenía que terminar la décima. Los besos que yo te di dedicados a una muchacha. Dice Naborí, dice, Muchacha, adiós, os ardiente, con mis dos labios traviesos. Voy a colmarte de besos desde los pies a la frente. Ir con mis labios urgentes con los besos que hay en mí. Porque si otro hombre en ti, cuando con tu piel tropiece, en vez de besarte, ves los besos que yo te di. Pero habían otros todavía mucho más incrédulos. Y decían, no, no. Vamos a ponerte dos pies forzados. Tiene que empezar, si no existiera el amor, y tiene que terminar a vivir dentro del agua. O sea, gente que se ponían exclusivamente a poner trabas, a poner cosas complicadas para deslucir a Naborí. Eso es como yo cortar. Bueno, dice, bueno, el pie forzado, dice, tiene que empezar, si no existiera el amor, y tenía que terminar a vivir dentro del agua. Mira lo que dijo Naborí. Para que usted vea lo que es el genio, el poeta dice, si no existiera el amor, no se adorara lo tierno, no fuera frío el invierno, ni fuera ardiente el calor, no hubiera esencia en la flor, no crecería la faragua, no hubiera fuego en la faragua, las estrellas no salieran, y los peces no aprendieran a vivir dentro del agua. Eso sí es improvisación, eso sí es genio, eso sí es. Y yo tuve la suerte de tener muchas cosas de Naborí. Naborí, que él me regaló, y que he conseguido por ahí, y además, él me dice, hay que jugar con la palabra, hay que leer siempre, tener el hábito de la lectura, para que la décima pueda desarrollarse. He dicho, ¿alguna pregunta más? No, no, después de esta ilustración, después de esta docencia, de la décima panameña, oye, solamente nos queda pedir un aplauso, para Arcadio Camaño, ¡qué bárbaro! Hombre ilustrado, que ha representado a Panamá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!